Probablemente sea este el momento en el que me corresponde hablar más difícil de todo, por la imagen. Sin duda que es el momento más emotivo, tal vez solo comparable con la muerte de algunos compañeros en el periodo dictatorial que dejaron esta vida buscando un mejor futuro para todas y para todos. Es probablemente que este sea un momento muy difícil. No puedo partir sin antes darle la gracia a todas y todos las actrices y los actores que participaron de esta pieza Coral Secos. No puedo partir sin antes darle la gracia a todos los que se sacaron la mierda porque esto funcionara. A mis compañeros y hermanos del Moatima Metropolitano, a mis compañeros vecinos y ciudadanos de la provincia de Petorca, a Gilberto, a Lavero, a Mara, a Ricardo Sancueta. Los equipos más pequeños de Moatima son esos equipos que no lucen, esos que no están en la primera línea muchas veces, que no están cerca de las luces. A René Vergara, que está por ahí. A Rodrigo Faúnde, gran compañero, coordinador metropolitano Moatima. A Daniel Andrade, hermano, compañero, presidente electo de la fecha, militante de la Unión Nacional Estudiantil, organización con la cual tenemos una larga trayectoria de lucha, de combate. Con ustedes cortamos por primera vez la ruta en la provincia de Petorca, cuando había que desigualizar el conflicto con las aulas. A los dirigentes sociales y políticos que aquí se encuentran reunidos. Reconocer particularmente a un amigo que está por ahí, en alguna parte, las luces no me dejan verlo, a Víctor de la Fuerte, el editor periodístico de Le Monde, Diplo Pati, de la licencia de la Unión Nacional Estudiantil. El periódico que él dirige, por primera vez, titula, en su página principal, A recuperar el amor. Y probablemente ese titular, que es lo suficientemente subversivo para despertar toda suerte de pasiones por parte de la SOCOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura o el Consejo Minero, es un titular lo suficientemente elocuente a propósito de las imágenes que vimos recientemente. El 90% de la composición de un niño cuando nace es agua. El 70% de la composición de los adultos que se encuentran aquí reunidos en el cine Normandía es agua. Del agua dependen las funciones fisiológicas más importantes del cuerpo humano. Del agua depende, como bien decían ahí nuestros amigos, actrices, actores, del agua depende la vida de los vegetales, del agua depende la pervivencia de la soberanía alimentaria. Del agua efectivamente depende el funcionamiento de los ecosistemas marinos, terrestres. Del agua depende el funcionamiento de las economías locales. Cuando uno piensa desde Arica a Palinacota hasta la Patagonia pasando por el Guagmapu, todas las ciudades están construidas en torno a los pozos de las aguas. Y cuando usted le roba al pueblo pobre el agua, no solamente compromete la vida de esas personas o la obliga a defecar en bolsas de plástico, bañarse por presa, o finalmente que el Estado de Chile diga que ha repuesto o ha hecho la reposición de agua a través de camiones agiles. Cuando usted le roba el agua al pueblo pobre, destruye el tejido social, destruye el identitario cultural, el identitario territorial. Y es cierto, como muy bien lo dijeron acá, Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus puentes de agua. Y transcurridos 35 años, esto se mantiene inalterable. Pero también no es menos cierto que desde el año 1997 en adelante se inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias. Y a propósito de las grandes movilizaciones que se han desplegado en distintas partes del territorio para recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores, en este país que es una suerte del realismo mágico de García Márquez, ESVAR, que es la segunda empresa sanitaria más importante del país en términos de cobertura, en términos de desidad poblacional, es decir, a las personas con las cuales llega con sus servicios, agua, el palo hoy día es de propiedad de los profesores de Ontario, de Canadá. Profesores que jubilan a los 56 años, que pueden cumplir con todas sus obligaciones de pago y que tienen pensiones que son superiores 14 veces a las pensiones de los profesores, muchos de ellos que se encuentran aquí hoy día. Evidentemente hoy día la problemática del agua tiene que ver con un modelo extractivista asociado a la explotación de enormes volúmenes de bienes naturales finitos destinado a los mercados de exportación sin valor agregado y su primera derivada, o su derivada principal, la extracción, es decir, la apropiación impropia desde la imposición del poder político, desde la imposición del poder económico, de bienes naturales que son indispensables para la vida de las personas. Y recorriendo el país, a propósito de este realismo mágico, no me he encontrado con situaciones que son propias del realismo mágico y donde muchas veces la realidad, aunque esto parezca una contradicción, supera la ficción. En el Salar del Carmen, que es un lugar donde se encuentra, está en la intersección de las calles, curiosamente, Salvador Allende y padre de Albert Pultado, en la comuna de Antofagasta, hay un lugar que se conoce como la cachimba del agua, en el corazón de la ciudad de Antofagasta. Ahí cuando usted llega se encuentra con un supermercado de agua, 60, 70 camiones aljibes que le compran agua potable a una empresa sanitaria, agua de Antofagasta, de propiedad del grupo LUCI hasta el año 2015, y que hoy día es de propiedad del Consorcio de Empresas Públicas de Medellín, es decir, es de propiedad colombiana. Y esos camiones aljibes que compran agua a 3.000 pesos el metro cúbico, salen después a venderle al pueblo pobre esa misma agua, a 8.000 pesos el metro cúbico. Antofagasta exhibe los índices más altos del país de cáncer a la vejiga, exhibe los índices más altos de trastornos gastrointestinales provocados por la mala calidad de agua de bebida que se le suministra a la población. Y el Estado es completamente prescindente de lo que sucede ahí. Hace pocos días atrás estuvimos en el Valle del Durán, al interior de Combarbalá. En el Valle del Durán no viven 60 familias, 70 familias, donde el Ministerio de Obras Públicas quiere emplazar un embalse para represar aproximadamente 46 millones de metros cúbicos de agua. Agua que proviene del río Cogotín, y en el río Cogotín los principales propietarios de esas aguas son Bausay Tagle, es decir, represar agua para Bausay Tagle, para aumentar la superficie plantada en 4.500 hectáreas. ¿A costa de qué? A costa del sacrificio de esa comunidad. Porque tiene la mala suerte de que Arco está abajo del embalse, y por tanto sus territorios van a ser inundados, y por tanto ellos van a ser desplazados y expropiados a los precios módicos que paga el Estado para salvaguardar los intereses empresariales. Cuando uno llega al archipiélago de Chiloé, el archipiélago de Chiloé se encuentra al llegar a la Plaza de Alcub con camiones de aljibes. Todas las localidades rurales de la archipiélago hoy día se encuentran en sequía. No hay agua en las localidades rurales de la archipiélago, y cada 1.500 o 2.000 milímetros de agua. No hay agua, porque empresas nacionales y extranjeras se llevan el buco pompón, que es un reservorio natural de humedad de los bosques australes, para el extranjero para utilizarlo después como sustrato para flores de corte. Y seguimos caminando al territorio y venimos al centro y nos encontramos acá, en esta región, en la región metropolitana, con un proyecto criminal, en la parte alta de la ciudad, que entuba 70 kilómetros de la principal área hidrográfica de la región metropolitana, me refiero al cajón del Maipo, y que en la práctica, cuando eso se materialice, va a comprometer la provisión de agua de bebida de aproximadamente 7 millones de ciudadanos, hombres y mujeres, en la región metropolitana. Evidentemente, hoy día, la situación del agua en el país es completamente dantesca. Y es dantesca porque, apelando al sentido común, no es posible que hoy día haya hombres y mujeres que privados de agua tengan que despecar en bolsas de plástico. No es posible que hoy día hombres y mujeres privados de agua tengan que bañarse por presa. No es posible hoy día que existan políticos y empresarios, como los que existen en la provincia de Metolca, que lujan a costa del sacrificio a las mayorías sencillas por agua. No es posible que, tras ocurridos más de 15 años, que llevamos denunciando a políticos y empresarios como Pérez Yoma, como Certa, como Yuneman, como Triveni, como las hermanas Solaris que le roban el agua al pueblo pobre en la provincia de Metolca, la institucionalidad nada diga. No es posible que en el país hoy día robar agua sea sancionado con 20 UTM. Esas mismas 20 UTM que equivalen aproximadamente a 800 mil pesos que estos conspicuos políticos y empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder se gastan un fin de semana en un volcán. No es posible que esa situación se repita. Y no solamente se repita, sino que se multiplique por 10. En la provincia de Metolca hubo un año normal. Cayeron 250 milímetros de agua, los cerros se siguen plantando, las piscinas siguen desbordadas de agua, y la institucionalidad completamente prescindente hace oídos sordos al Instituto Nacional de Derecho Humano que dice que en la provincia de Metolca se viola el derecho humano al agua. Hace oídos sordos al Informe Manual de Derecho Humano de la Universidad Diego Portales que dice que el problema de agua en la provincia de Metolca tiene que ver con la violación sistemática de este derecho. Por tanto, aprovechando esta tribuna lo que tenemos que decir hoy día es que la lucha por el agua es un imperativo ético. La lucha por el agua es un imperativo moral. Recuerden el agua hoy día para las comunidades y los territorios es la demanda más sentida y más acariciada por todos los representantes de las organizaciones que aquí se encuentran. Termino y concluyo diciendo y agradeciendo una vez más el coraje que ustedes tuvieron. Ahí veo a Óscar Hernández, a la Claudia, a la Fran, que éramos amigos por Internet, por Twitter, hace mucho tiempo. Y conspiraba, bueno, hacíamos los giles con este proyecto y este era un proyecto tremendamente hermoso. Le doy las gracias a todas y todos los hombres que tomaron la decisión de ponerse de pie y echar a andar para recuperar el agua. Y termino con la frase de Caliano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Es momento de recuperar el agua para todas y para todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.